Adrián Alaniz Quiñones, secretario general de Gobierno, dio cabal cumplimiento a la ley al entregar por escrito al Congreso del Estado el cuarto informe del gobernador José Rosas Aispuro Torres, el cual se transmitió en vivo por redes sociales. Fue un evento sencillo, con poca gente, toda vez que el jefe del Ejecutivo acudirá posteriormente al Poder Legislativo para conocer los posicionamientos de las fracciones parlamentarias y dar respuestas a sus cuestionamientos. En cuestión de exenciones de pago de impuesto de nómina, se exentó el pago de impuesto por 16.946.064 pesos. En el programa de apoyo al empleo se otorgaron apoyos de 3.000 pesos a pequeños comerciantes, donde se invirtió 1.500.000 pesos. La plataforma de prevención del COVID se instaló un centro de información confiable y verificable para que la población conozca a día el comportamiento de la pandemia y tome las medidas de prevención pertinentes. Y se invirtieron 1.600.000 pesos. En apoyos alimentarios se ayuda a la población que más lo necesita con alimentos y se han invertido 28.200.000 pesos. En el programa Escuela Libre de COVID se establecieron protocolos de prevención en los centros educativos y se les equipó con materiales sanitarios y médicos y se invirtieron 4.352.400 pesos. En el programa Aprender en Casa se proporcionaron cuadernillos para que alumnos de alta marginación puedan continuar con sus estudios y se invirtieron 2.306.000 pesos. En la sanitización de transportes públicos para prevenir contagios entre los usuarios de transporte se invirtieron 2.818.000 pesos. En operativos de seguridad para la prevención de contagios se implementaron acciones de revisión y filtros de acceso a lugares con alto grado de contagio y hubo inversión de 3.724.000 pesos. En el programa de apoyo a la empleo se otorgó un crédito de 30.000.000 pesos y se invirtieron 70 millones de pesos. En el programa de apoyo agropecuario y apoyo a productores con suplementos de semillas de avena y frijol se invirtieron 65.812.947 pesos. En total 197.261.000 pesos. En gobernabilidad y democracia Durango se ubica entre los 10 estados más seguros del país. En los últimos cuatro los delitos de alto impacto han ido a la baja. No hemos tenido ni un solo secuestro. No se ha presentado ningún evento de incursión del crimen organizado. No tenemos balaceras o masacres contra la población civil y entre bandas de crimen. No hemos vuelto a tener hallazgos de cosas clandestinas. Los levantones son cosas de años pasados. Los homicidios dolosos siguen a la baja. A diferencia de otras entidades donde la violencia sigue afectando a la población, nosotros tenemos un ambiente de seguridad, estabilidad social y sobre todo gobernabilidad. Durango representa menos del 1% de infectados y fallecidos a nivel nacional del COVID-19. La estrategia del gobierno junto con la participación de toda la sociedad está dando resultados. En inversiones de infraestructura, en edificación se han invertido 185 millones 972 mil pesos. En infraestructura educativa 11 millones 86 mil pesos. En infraestructura cultural 9 millones 377 mil pesos. En infraestructura urbana 14 millones 468 mil pesos. En infraestructura social 83 millones 768 mil pesos. En infraestructura en seguridad 41 millones 124 mil pesos. En infraestructura turística 10 millones 52 mil pesos. En infraestructura en salud 14 millones 820 mil pesos. En infraestructura deportiva 10 millones 166 mil pesos. en infraestructura en carreteras 529 millones 8 mil pesos, entre caminos rurales, alimentadores, proyectos de inversión y prestación de servicios, zona metropolitana de La Laguna, zona metropolitana de Durango, vialidades urbanas con las que se procuró atender las cinco regiones en las que está dividido el Estado.